La Policía Metropolitana de Cúcuta está presente aquí en La Parada, municipio de Villa del Rosario, atendiendo la denuncia ciudadana que advertía de la presencia de grupos armados que estarían dedicados a la extorsión y al hurto y a otro tipo de delitos. Por eso, con toda la capacidad, Policía Judicial, Inteligencia, Policía Fiscal Habanera, Tránsito y el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, estamos brindándole a la comunidad condiciones mínimas de seguridad, mejorando la ubicación del espacio público y recuperando la confianza de los ciudadanos.